Si algo ha demostrado Mayalen a lo largo de su paso por Operación Triunfo 2020 es que no se calla ni una y si cree en lo que dice, va con ello hasta el final. Después de su polémica salida de OT 2020, al ser apeada para muchos injustamente de la final, la triunfita confesaba lo que hasta ahora nadie se había atrevido a decir sobre Operación Triunfo, pues la cantante se mojaba sobre una comenta y discutida decisión por parte del programa como fue la gestión de los singles y el veto a que cantasen algunos sus temas propios. Mayalen confesaba en una entrevista a este respecto para Jorway Magazine, yo soy cantautora, me presenté a Operación Triunfo para dar visibilidad a mis canciones, entonces que de 16, 4 nos hayamos quedado sin cantar nuestro propio single y encima una de ellas sea yo que iba con oxitocina desde casa escrita y que si para algo fui, fue precisamente para darle visibilidad, pues me parece una mierda, entiendo que nadie tiene la culpa pero nunca entendí tampoco por qué no me dejaron cantar una canción de mi disco cuando estaba nominada e intuí que me iba a pasar lo mismo con oxitocina, como finalmente pasó, pero bueno, en el momento me cabré, lo reconozco, pero entiendo que nadie lo hizo con mala intención y me quedo tranquila. ¡Gracias!